Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Me estoy conectando ya cinco minutitos antes de nuestro Facebook, no, Instagram Live, ojalá que pudiera ser por Facebook también, pero de nuestro Instagram Live que vamos a comenzar en punto de las seis de la tarde con una invitada muy especial en este día y bueno que es una mujer maravillosa, no necesita presentación porque ustedes ya la conocen, pero es un estuche de monerías, van a ver qué buena tarde nos la vamos a pasar, así que en lo que vamos revisando que la conexión esté bien, los invito a mandarnos saludos para nuestra queridísima Yuri, si tienen preguntas para ella también, por supuesto, y cuéntenos desde dónde nos están saludando en esta tarde, agarren su cafecito, su frappé, su agüita como yo, porque con este calor hay que mantenerse bien hidratados, así que acompáñanos, vamos a poner musiquita por ahí también, también, porque justo estaba escuchando algunas de las canciones de Yuri, que bárbara, bueno, ustedes saben que es definitivamente yo creo que la mejor voz femenina que hay, increíble, y la manera en la que ella se diversifica, en la que ha logrado mantenerse vigente durante tanto tiempo, es algo maravilloso. Esto que estamos escuchando es su última canción, se llama Todo el Año, que además se ve guapísima, eh, yo les prometo, chicas, que le robo un par de consejitos de belleza, porque se ve espectacular siempre. Por acá. No, no, qué, qué cosa, qué cosa, pero bueno, va a ser una plástica maravillosa, por acá está ya la güera, vamos a ver, para, para poder unirnos, a ver si va por ahí, güera ya le puso a aceptar, voy a bajar un poquito por acá. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Buenas tardes. Güera, buenísimas tardes, qué gusto tenerte por acá. Gracias, mi amor, igualmente, hija, es un placer saludarte, muchos abrazos a todo tu público, a toda la gente. Estás en Houston, ¿verdad? En Houston, güera, sí, en Houston. Muy bonito, Houston, así que feliz. Con un calor de queridos, ya sabes. Feliz de conectarme contigo y con todo tu público precioso, es un placer, mi amor, buenas tardes, hijita. Igualmente, güera, la verdad que es un gran honor, un gran honor tenerte y poder platicar contigo, eres una persona maravillosa, de verdad, te lo he dicho siempre, te quiero, te admiro. Va a ser una plática, uy, yo sé que buenísima, porque les contaba a toda la gente que es que eres, tú eres una estucha de monerías, ¿eh? Empezando, empezando, o sea, no solamente por tu voz, que obviamente la gente conoce, tu carrera tan bonita de tantas décadas, güera, en la que además has logrado mantenerte vigente, pero tantas otras cosas de las que tú nos vas a hablar el día de hoy. Y mira, les estaba mostrando un poquito de lo que es tu nueva canción todo el año. ¡Ay, mi nuevo sencillo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué sencillo! Ya sabes que hacemos de chile mole y guacamole, porque soy bien traviesa, me encanta hacer nuevas cosas y aunque bueno, lo mío, lo mío, tú sabes que es la balada romántica y es con lo que yo más me defiendo, pero definitivamente pues el reggaetón está de moda y creo que para meternos a las nuevas generaciones y a lo que está llegando de música a nuestras vidas, que el reggaetón está, tú sabes, estás fuertísimo en el mundo entero, puedes darme ese gustito de hacer algo reggaetonero, ¿verdad? Con Nío García, que es un chavo que ahorita está en los cuernos de la luna y que ha grabado con grandes de la música del género urbano y tuve el privilegio de conocerlo en Cuba, que se hizo este video, yo soy la productora de este video y muy contenta, muy contenta, me gusta el reggaetón, el reggaetón sabroso, el reggaetón que habla del amor, del desamor, no mucho el que le tira mucho a las mujeres, ese no me gusta mucho, cada, ahora sí que cada chango a su mercado, pero, pero sí me encanta el reggaetón, definitivamente como buena veracruzana, me gusta los sabores, perdón, los, los, los ritmos caribeños, los ritmos que a donde mueve uno el cuerpo y todo eso, soy jarocha, hija, soy jarocha. Yo lo sé, lo sé, güera, y de, y por eso tú llevas la alegría por dentro, es que eres una persona, de verdad, no, la gente lo va a ver ahorita porque es que platicar contigo es un agasajo, tú tienes una energía increíble, un humor, que además también te ha hecho, no, no, que bárbara, que además, y déjame, les voy a mostrar tantito, te ha hecho ganarte, bueno, millones de seguidores del reggaetón, les presento aquí en exclusiva, nos vamos a la cumbia, jajaja, jajaja, sí, sí, nos vamos a la cumbia con Yuri, jajaja, jajaja, bueno, que no me falta, ¿verdad? Y soy así, me encanta grabar con gente, con amigos, compañeros, gente de todos los géneros, gente de todas las edades, a mí me gusta mucho, yo sé que hay artistas que, que son como muy selectos para sus duetos, a mí me gusta, si me dicen con cepillín, le entro con cepillín también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que, ¿sabes qué? Porque tú tienes tanto talento que te ha permitido mantenerte tan vigente, bueno, por ejemplo, lo veíamos ahora en tus redes sociales, en TikTok, tan vigente, tan jovial, le gustas a todas las generaciones habidas y por haber, la verdad que es increíble. ¿Cuál ha sido tu secreto, güera, para mantenerte vigente durante tanto tiempo? Pues mira, soy, soy de las pocas artistas de mi época que, que me gusta adaptarme a las cosas que van llegando. Hay otros compañeros, amigos míos o amigas mías que me dicen, no, yo me quedo en mi zona de confort o yo me quedo en mi rollo, yo estoy en los ochentas, ahí estoy, y muy respetable, cada quien hace su carrera lo que quiere, yo lo respeto muchísimo. Pero en mi caso, pues, yo soy una persona muy, muy activa, soy una persona que siempre me, soy muy creativa, entonces, por lo tanto, yo creo, a mi punto de vista, que a mí me ha funcionado muchísimo el, el meterme, ¿verdad?, en todo, todo lo que va llegando, ¿verdad?, que es moda, que es, este, belleza, que es ritmos, la forma de cantar, porque hasta en eso, para cantar reggaetón no lo puedo cantar como una baladista, reggaetón tiene su ritmo, tiene su, su flow, como dicen los reggaetoneros, ¿verdad? Entonces, esa es como el, como la base de todo esto que está pasando en mis redes sociales, ¿no?, que soy una ochentera, soy una ochentera que se ha renovado, me sigo renovando, y sigo metiéndome en todas, lo que está pasando en todas estas áreas, ¿no?, que es la moda, la música, y eso me da vigencia, ¿verdad? Porque, digo, uno se puede haber quedado con los mismos pelos de antes, con las mismas vestuarios de antes, con las mismas coreografías de antes, y muy respetable, ¿verdad?, hay muchas artistas que están con sus mismos show, o sus mismos, este, vestuarios, no, no les, les da miedo cambiar, o no les gusta cambiar, a mí no, a mí me gusta experimentar, porque no le tengo miedo a los cambios, soy una mujer tan segura, gracias a Dios, Kari, que no me gusta, no, no, no le tengo miedo al que si me critican, o no, hombre, que gracias a Dios hasta ahora le he acertado, lo hago bien, me informo, cada vez que hago alguna cosa, ahora con lo del reggaetón, pues empecé a seguir a Nati Natasha, Carol G, que son las reggaetoneras así espectaculares del momento, y obviamente vi cómo bailaban, cómo se vestían, cómo se, su ropa, y dije, ok, 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 dentro de mi rollo, dentro de mi edad, porque obviamente no tengo la edad de ellas, ¿qué me puedo poner? Entonces, no le tengo miedo a los cambios, Kari, por lo tanto, soy muy, soy muy aventada, soy una gente que, que no, 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 no le tengo miedo, si mañana, pues ya me rapé, ya me hice el, este, el pong, o sea, no me gusta. No, este te hemos, literalmente te hemos visto con todos los looks, con cambios de color de cabello que usas para tus videos, te estaba viendo con esas extensiones larguísimas, padrísimas, y bueno, yo tengo que preguntarte, antes de que se nos olvide, un par de tipsitos, de verdad, para verte tan maravillosa como tú te ves, porque si bien es cierto, como dices, no tengo 20 años, bueno, pero tú te ves espectacular. La verdad es que. Bueno, mira, yo pienso, ay, tan linda, mi amor, mira, yo pienso que es, es básico, el primero, para verte bien, tienes que creerte quién eres, porque el otro día leí una entrevista de Demi Moore, cuando estaba más jovencita, que sigue siendo hermosa, y me sorprendió cuando ella decía, yo soy una mujer muy insegura, y dije, pero si esta mujer es hermosa, ahora ya con sus añitos, y cuando estaba joven, bueno, una cosa que yo decía, no, 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 es cuando hizo esa, esa, esa película, donde hizo un cuerpazo, ¿cómo se llama? Street P, se llamaba la película, que tuvo que hacer pesa, o cuando se rapó, dije, oye, para raparse, para quedarse pelona, tiene que, tiene que ser una mujer muy, muy segura, y un día yo leí una de sus revistas que decía, segura, entonces, fíjate, qué increíble, hay mujeres que son hermosas, en Hollywood, en México, en Latinoamérica, y, y son muy inseguras, ay, les da miedo los cambios, pues les da, entonces, yo pienso que eso, es lo que también te hace que te veas bien, ¿verdad? Te hace que te veas bien, el que seas una mujer segura, que es, que te gustes como eres, ¿verdad? Obviamente, eso te lo da Dios, definitivamente, en mi caso, Dios, y también mis papás, cuando era yo chiquita, siempre me decían, te ves muy bien, siempre me aseguraban, es bien importante que los padres aseguremos a nuestros hijos, no les digamos, ay, estás como la calaca tiliqui flaca, ay, estás la cochita, la cochita, o sea, esos, esos apodos no están buenos, porque eso hace que los chamacos se sientan mal y crezcan, claro, muchas, muchas, este, complejos, entonces, a mis papás siempre cuidaron lo que salía de la boca de ellos, por lo tanto, desde niña, siempre me aseguraron, siempre me dijeron, tú puedes, tú vas a ser una campeona, tú lo puedes hacer, y eso obviamente me da la seguridad, y bueno, y después que conozco a Dios, y que lo tengo en mi corazón, bueno, digo, si yo soy hija de un rey, tengo que andar como princesa, claro, no me siento la princesa de Mónaco, tampoco así, porque ellas son más, ya ser muy mamuchis, pero sí, definitivamente, yo me siento una princesa de papá, mi papá es un rey, y yo soy una princesa, y las princesas, ¿verdad? Cuando tú te sientes una princesa, yo veo a las princesas de Mónaco, de los, esos reinados de Europa, y no sé qué, y yo nunca las he visto así. Así es. Con la cabeza en alto, bonito, no soberbias, así me siento yo, entonces, por eso, eso me hace ser una mujer segura, me hace ser una mujer, aparte me cuido, soy una mujer que me cuido, no me asaleo. Mucho ejercicio, me consta que eso es mucho ejercicio. Hago ejercicio, ya no para tener el cuerpazo, sino por salud, porque obviamente el ejercicio te ayuda mucho a estar saludable, ahora que estamos guardados tanto tiempo, pues estamos comiendo de todo un poco, entonces hay que hacer ejercicio, ¿verdad? De todas maneras, entonces, sí soy muy disciplinada en mi comida, en mi ejercicio, en mi cuidado personal, obviamente voy cada mes al dermatólogo, tengo un dermatólogo que me ayuda a mi carita, no me gusta infiltrarme mucho la cara, porque obviamente ya después tienen cara de Kiko, ¿verdad? Ya están. Sí, 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 se deforma el desafortunado. Se sabe el rostro, y yo no quiero, yo siempre le digo al doctor, doctor, póngame mi botox, pero no que me quede yo así, porque ya no puedes ni parpadear. No, no, todo leve, bonito, que no me pierda mi fisonomía, y que la gente no diga, ¿quién es ella? ¡Ah! No, pues, entonces, son muchas cosas, Tari, pero definitivamente pienso que lo más importante de todo es que tú te ames, y que te sientas bonita como tú eres. Y eso de verdad se nota, güera, ese es un mensaje maravilloso, maravilloso, porque sobre todo nosotros las mujeres a veces tenemos esas inseguridades, ¿no? Por diferentes razones, como tú lo mencionas, o tenemos mucho a compararnos, y hay muchas cosas que realmente no podemos, yo siempre digo, e incluso cuando platico con mis primas, es que cada una de nosotras somos únicas, porque es que tenemos un Dios tan maravilloso, tan creativo, tan talentoso, que qué aburrido que nos hubiera hecho a todas iguales, ¿no? ¡Ay, sí, qué horror! Características diferentes, y cada una de nosotras debemos de abrazar esas características, tanto físicas como espirituales, y en cuestión de talentos, y sentirnos orgullosas de lo que somos. Así es, mi amor, eso es real. Nuestra huella digital es única, no hay otra huella digital igual que tú, igual que, y sí, efectivamente, hay muchas mujeres que han vivido cosas muy fuertes de niñas, ¿verdad? Que sí te quitan esas, te quitan esa seguridad, ¿no? Estoy entendida, porque... Bueno, ¿qué me vas a decir a mí, güera? ¿Qué me vas a decir a mí? Sí, mi amor, efectivamente, pero yo sé que Dios ha trabajado muchas áreas de tu vida, yo he estado en una parte de tu vida, y sí, definitivamente ahí ves tú, cuando Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que cuando hay mujeres que no se la creen, cuando hay mujeres que han atacado parte de su alma, o su alma, o su espíritu, o su cuerpo físico, pues sí, definitivamente no tienen ganas de vivir, como muchas, no se sienten amadas, no se sienten que este mundo, están bien en este mundo, y cuando entra Dios ahí en tu vida, definitivamente Él te da un cambio, Él te purifica, te santifica, te perdona, hace justicia, ¿no? Ante la gente que en algún momento te hizo daño, en algún momento te hizo algo, o hasta los mismos padres, cuando en algún momento nos hicieron daño porque no hay libros para ser papás, y tú eres mamá, y yo soy mamá, y ahora que yo soy madre, entiendo muchas cosas, muchas regadas que mi mamá tuvo conmigo y con mis hermanos, y que ya cuando mi mamá antes de irse, de fallecer, hablábamos de eso, ¿no? Oye mamá, ¿qué onda con esto? Si tú hubieras, sí hija, yo sé que cometí este error, y hablábamos, ¿no? Porque éramos ya muy buenas amigas, gracias a Dios, y tuvimos una relación hermosa. Entonces, sí, cuando Dios entra a tu vida, Kari, definitivamente Dios te da esa seguridad, esa seguridad de sentirte amada, de sentirte renovada, y eso, por eso es bien importante que todo ser humano tengamos un encuentro con Dios. Así es. No nada más es creer en Él, sino decir, ¿sabes qué, papá Dios? Entra en mí, cámbiame, cambia mis miedos, cambia todo, tantas cosas que hemos vivido todas, ¿no? Así es. Yo tengo por aquí unas cositas que te quiero enseñar, una sorpresita. Ok. Tengo, a ver, a ver qué recuerdo te trae por aquí, yo creo que te va, yo creo que te va a gustar, espero que así sea, creo que te va a dar mucha ternura ver esta imagen por acá. ¡Ay, ese es mi Balú! ¡Tu Balú! Creo, ¿verdad? Sí, es tu Balú. Ay, mi Balucito, era mi niño, él, 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 él fue mi perrito, bueno, he tenido tres perros importantes en mi vida, este, cuando era, pues sí, adolescente, que era coyote, era un French Pooh negro, después fue Jake, que él era un campeón, que era un, ¿cómo se llama? Un Bull Terry, Bull Terry, que era, él fue campeón, campeón a nivel internacional, ¿verdad? Él, él modelaba y yo lo llevaba a las competencias, se llama, tenía su nombre artístico que se llamaba Hot Shot, Bala Caliente, y se llamaba Jake. Entonces lo llevaba a las competencias y ganaba y tenía unas puntuaciones increíbles, él fue el segundo lugar internacional del mundo en su momento, Jake, y obviamente Balú, Balú ya fue como mi hijo, Balú fue casi, casi el mini entrenamiento para cuando llevó la Cami, ¿verdad? Digo, no, para que un perro como un hijo, eso, dos cosas diferentes, pero a veces, sí, los perros se quieren como a un hijo. Así es. Güera, ¿cómo te ha ido en esta faceta de maternidad con Camila? ¿Cuántos añitos tiene ya? ¿Diez, once por ahí? Once, va a cumplir doce ya, va a cumplir doce, ya es una mini señorita, y ¿qué te puedo decir? Pues definitivamente el ser mamá te cambia la vida, te cambia la vida. A mí, Dios trabajó mucho en esa área, y ahora entiendo porque hay tantas artistas que, sobre todo mujeres, que increíble, pero pasa mucho con las mujeres, que, y con los hombres también, nada más que no se toca mucho el tema, no sé si por el machismo, o porque les da pena, o no sé qué, pero sí he oído, el otro día escuché al Puma, José Luis Rodríguez, que también lo queremos muchísimo, y le preguntaban a él, ¿no? Que cómo había sido con sus hijas y todo, y me dijo, no, no, realmente yo no fui un gran papá, porque, en una parte, porque estuve ausente, y entendemos la ausencia porque somos artistas, y los artistas nos salimos meses de la casa, o te llevas al chamaco, o la dejas con una nana. Entonces, yo sé que por eso hay tantas artistas que tienen conflictos con sus hijos, ¿no? Por este motivo, porque tienes que subirte a un avión, porque tienes que trabajar, porque no tienes un título, porque no puedes decir, bueno, me quedo con mi hija o con mi hijo tanto tiempo, quito las giras, y voy a vivir de mi carrera, pues no, no, no hay muchos que no tenemos títulos, entonces, sí, esa parte, Dios me trabajó mucho, esa parte, porque si hay una parte del artista que somos muy egoístas, Kari, entonces, es primero mi carrera, segundo mi carrera, cuarto mi carrera, después Dios, y al final mi familia, y ya cuando estás en las cosas de Dios, ya la vida, ya tus prioridades cambian. Y eso yo quisiera preguntarte, güera, porque tú, una de las cosas más, más hermosas, por supuesto, que tú tienes, es que tú tienes un matrimonio maravilloso, tan es así, y que no quiere decir que no pase uno por dificultades, ¿verdad?, porque todos pasamos por dificultades, pero tan es así que tanta gente ha acudido a ti y a Rodrigo para pedirles consejo, pero ustedes han logrado perdurar juntos a través de los años, y en una carrera tan difícil como es el medio artístico, que te absorbe tanto, ¿cómo, cómo le has hecho para poder mantener esa familia tan bonita? Aquí definitivamente Dios, y perdón que sea tan reiterativa, pero es real. Dios es el que creó al matrimonio, ¿no? Cuando los matrimonios andan mal, siempre yo me acuerdo, porque soy veracruzana, ¿no? Y mana, la limpia en Catemaco, sacanacatú, queriquitú, queriquitú, para que te traiga buenas vibras, y hazme la madre al hombre para que no te deje. No perece, perece, ni los brujos de Catemaco, ni ninguna ciencia creó el matrimonio. Quien creó el matrimonio se llama Dios. Él es el que creó el matrimonio. Por lo tanto, Dios tiene las reglas perfectas para que un matrimonio perdure, porque cuando dice cordón de tres dobleces, ¿quién podrá romper? O sea, ¿qué quiere decir eso? Él es tú, tu marido, y Dios en medio como una trenza. ¿Quién va a poder romper eso si Dios está en medio de ese matrimonio? Nadie, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tengamos problemas. Eso no quiere decir que no nos podamos divorciar. Hay muchos matrimonios cristianos y muchos matrimonios católicos y muchos matrimonios cerca de Dios que tienen sus problemas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, cuando tú aplicas las reglas de Dios en tu matrimonio, que es el respeto, dice, el hombre, ¿qué le dice Dios al hombre? ¿Verdad? Que ame a su esposa como Dios amó a la iglesia. Fíjate, nos pide dos cosas, y a las mujeres nos pide, y ustedes mujeres, respeten a sus maridos. Fíjate, no nos dice, ámenlos, porque saben que los desbocamos. Nos desbocamos de amor, que nos cuesta trabajo sujetarnos, no someternos, son dos cosas diferentes. Exacto. Somos perritos, sujetarnos a nuestros esposos, a nuestro esposo, y eso es lo que Dios dice. Entonces, cuando tú aplicas las reglas de Dios, ¿verdad? Con ese respeto, sin pasarse de las rayitas, obviamente todo funciona, que es lo que ha pasado con Rodrigo. Es bien importante también que los dos creamos en lo mismo. O sea, ahora sí que dice, no, no hay senyugo desigual, no te puedes casar. Si tú tienes una religión, o tienes una fe, y tu marido tiene otra fe, porque cuando tengan hijos, ¿pa dónde se van a ir los chamacos? ¿A qué iglesia se van a ir? Eso lo dice la Biblia. Lo que pasa es que no conocemos la Biblia, no leemos, o no nos las explican en las iglesias, por lo tanto dice, ah, pues si este es musulmán, no importa, yo soy católica. No, espérate, no. No, el musulmán tiene otra forma de amar a Dios, y tú tienes otra forma de amar a tus ídolos y a tu Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces cuando tú estás cerca de Dios y cuando tú sigues las reglas de Dios, pues yo ya voy para 25 años, ¿verdad, papá? 25 años de casados, hija. Entonces, y te puedo decir que no hemos tenido nuestros problemas como todos los matrimonios, pero siempre entendemos que hay que hacer la voluntad de Dios y nos vuelve a juntar y nos vuelve a, porque nos respetamos. Yo a mi marido, aunque yo soy la que parece que es, eh, caca, que. Rodrigo es el jefe de la casa. Es el jefe de la casa. Yo veo todas las áreas de mamá, la cocina, que planchen la ropa, que hagan el quehacer de la casa. Y Rodrigo es el que hace todo lo que es el, lo que esté bien los carros, que se hagan los pagos. Nos dividimos el trabajo, lo que hacen los hombres y lo que hacemos las mujeres, ¿no? Es que es maravilloso el diseño que Dios le dio al matrimonio, ese equipo tan hermoso. Fíjate que, bueno, ahora que estamos en una, en una época en, en que también a veces hay, es mucho la competencia, hombres y mujeres, quiénes somos mejores, hombres o mujeres, pero volvemos al mismo principio, en realidad es que Dios nos hizo diferentes cuando Dios creó al hombre y la mujer, creó a Eva para ser complemento de Adán, para, para ayudarlo, para ser su. No su chacha, no su chacha. Eso sí, no, ¿eh? No. Sí, pero para hombres se casan para que no sea la chacha de ellos. No, señor, no, señor. Oye, que por ahí, por ahí vimos un videíto donde estaba Rodrigo barriendo. Voy a sacar otro, voy a sacar otro. Eso está buenísimo. Me dice a mí que. Pero eso van a ver. Que eso está buenísimo. Yo me morí. Mira, yo no le puedo dar sartenazos a Rodrigo, porque en, en este, en TikTok, o creo que no, en Instagram subí eso, porque imagínate, él mide 1.90 y yo mido 1.56. No, los sartenazos me lo va a dar a mí. Así lo miro, mira, así. Pero bueno, no, pero la verdad es que, pero ha sido maravilloso, la verdad, ver esa, esa comunicación, esa relación tan bonita que tienen entre ustedes dos. Yo recuerdo un libro que tú me regalaste, que me encanta, hasta el día de hoy por ahí lo tengo, de Tim Lajaye, sobre los temperamentos. Ah, sí. Ay, es que eso qué maravilla, eso qué maravilla es, de verdad, que nos ayuda mucho también a conocer. Que nos ayuda mucho. Mucho, a conocernos, y yo recuerdo cuando estaba leyendo mi descripción, decía, no, es que parece que me escribieron a mí, realmente, ahora entiendo por qué soy tan desordenada y olvidadiza. Sí. Sí, son esos cuatro temperamentos que descubrió Hipócrates, Hipócrates hace muchos años, dijo que en los seres humanos tenemos cuatro temperamentos, colérico, sanguíneo, melancólico, y flemático. Flemático. Pero siempre los que más nos rigen son dos, y de ahí el tercero es como azul y buenas noches, y el cuarto ya casi no existe. Entonces es, cada uno tenemos el colérico, flemático, sanguíneo, y melancólico, todos tenemos nuestras áreas buenas y nuestras áreas malas. Entonces, obviamente yo tuve que estudiar ese libro porque soy consejera en nuestra iglesia, y vienen muchas personas a tomar consejería, mujeres, sobre todo mujeres, yo atiendo mujeres, yo no atiendo hombres, mi marido es el que atiende a los varones, y obviamente para conocerlas, por ejemplo, yo cuando estoy con artistas, yo ya sé qué temperamentos son por la forma en la que se sientan, por la forma en la que mueven las manos, por la forma en la que comen, porque los temperamentos te enseñan mucho a tener esa convivencia, de decir, porque yo por ejemplo al principio cuando nos daban consejería matrimonial, a mi marido, a mí, mi pastor, le decía, pastor, es que Rodrigo no me ama, ya no me ama, ya no me ama. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice eso? Rodrigo te ama, te es superadora. Ahora, se le olvidan las cosas, todo se le olvida, quiere decir que no, que ya no le importo. No, lo que pasa es que el sanguíneo, el temperamento sanguíneo, es muy olvidadizo. Entonces al temperamento sanguíneo tú le estás diciendo, por favor, mira, vete al súper y me traes dos tomates y dos cebollas, y te están mirando, pero son dispersos. Entonces ya cuando están y regresaron, mi amor, y los tomates, y me dijiste de los tomates, sí, pero no, no, sí, sí te dije, pero si me estabas mirando, si yo te, ay, no me acuerdo. Ah, y yo que soy colérica, el colérico tiene sus áreas buenas y sus áreas malas, sus áreas las áreas malas del colérico nos dicen la, ahora sí que la, el, 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 ¿cómo se dice? El pellejo, ¿cómo dice? No, la piel de, de, de cocodrilo, creo, el, o de rinoceronte, porque somos duras, somos fuertes, somos guerreras, nadie nos bota, y, y bríncale, y somos pelionas, y del lado negativo somos malísimas, y del lado positivo, pues somos, llegamos a nuestras metas, ¿no? Entonces. Así es. Cuando tú conoces los temperamentos, te ayuda mucho a nuestras relaciones, no nada más con tu esposo, sino con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, tú ya sabes qué les, qué no les gusta, qué les gusta, porque ya entiendes cuáles son sus áreas negativas y sus áreas positivas. Así es, mira, bueno. Así es, la verdad que ese es un libro maravilloso, yo lo conservo todavía de verdad con. Ay, qué bueno, hija. Porque es buenísimo, y mira, aquí la gente nos está preguntando cómo se llama el libro, Eva Castro y varias personas, es el libro de los temperamentos de Tim Lajaye, se escribe en español con H, Lajaye, o se pronuncia Lajaye, pero libro de los temperamentos de Tim Lajaye. Así es, eso se lo pueden encontrar en librerías cristianas, creo, ¿verdad? Así es. Y si no, lo pueden pedir ya por. Amazon también. Amazon, exactamente. Amazon lo pueden encontrar por internet, y de verdad que es buenísimo, se van a reír, cuando ustedes se encuentren la descripción de ustedes, de su temperamento, se van a reír definitivamente. Igual es decir, ahora entiendo por qué me peleé con este hombre, ahora entiendo por qué no me aguantaban. Vamos a empezar a, porque te, eso también te, te ayuda a ver tu lado malo, porque las lados malos que tenemos, Cari, esto si te pintas una raya aquí, y tú lo ves, pero yo no lo veo, yo digo, no, yo soy una pera en dulce, yo levito como a las seis de la tarde vuelo, tengo alas, porque soy divina, soy un amor. Y la gente que vive alrededor tuyo me dice, no chula, no, nada, tampoco así. Tienes tu lado muy bonito, muy simpatiquita, muy carochita, pero tienes boca de carretonera, y así, y tienes tu lado este de líder, y quieres que todo mundo haga lo que tú quieras. Y entonces, un día así le dije a mi familia, porque yo pues estaba en el rollo de que señor, quiero que me cambies y que sea otra persona. Ajá. Y tuve una reunión con mi familia, mis hermanos y mi mamá. Díganme lo que nunca me han podido decir, porque yo quiero saber cuáles esas áreas en las que yo, pues no soy buena persona, o no soy, ¿qué cosa? Nunca lo vuelvo así. Se soltaron todo. Tú, eres una controladora, siempre en las navidades hay que cenar lo que tú quieras, hay que comer lo que tú, claro, como tú eres la artista, y es la que tiene el billete, y ya estamos hartas de que no puede. Y yo así, ay, ¿a poco de veras? Y yo así, no, no puede ser. ¿Y tú, mamita? Bueno, hija, este, tú siempre me regañas cuando yo te platico algo, este, nunca me aconsejas, me regañas, hija, y a veces necesito que, pues que me, pues no sé, que me apapaches, hija, pues estoy menopáusica, o ya estoy en la chochés, y yo, ¿de veras, mamita? Sí, ah, Soledad. No, 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 nunca lo volví a hacer, quiero que sea, pero me sirvió mucho para darme cuenta las áreas que todos tenemos y que hay que trabajarlas, por eso hay muchos retrimonios que se dejan, hay muchas relaciones de amigas que ya no están, que te tienes todo el año, todos los años con esa persona y dices, ¿pero qué pasó? Porque ya estoy harta de la amiga, de la, del área negativa que ella tiene, y ella dice que es una palomita volando, no es así. Este libro es una bendición para todo el mundo. Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, voy a hacer algunos de los saludos que nos manda la gente. Sí, claro que sí, amor. Que está por acá, dice que le encanta que va a comprar el libro. Gloria Garcés, te manda muchos saludos también desde Miami, por acá. Gracias, Gloria. Obviamente, bueno, tus fans, Yuri fans. Ay, sí, esos muchachitos me siguen hasta el baño, si yo les dijera, voy al baño. Vienen al baño. Les mando abrazos, saben cuánto los quiero a todos. Así es, mucha gente que se conecta, bueno, desde República Dominicana, desde Miami, Los Ángeles. Saludos desde Veracruz, mira. Eso es todo, pajo paja, 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 arriba, las picadas y las gordas. Desde Denver, Colorado, desde Monterrey, desde Colombia, Chiapas. Guau, muchísima gente de verdad que está por aquí mandándote besos, todo el cariño, de verdad, tú eres una persona queridísima, de verdad, güera. Y yo quisiera preguntarte porque todos, bueno, hemos estado viviendo tiempos difíciles con esto de la pandemia. ¿Cómo les ha afectado a ustedes los artistas? Porque ustedes viven de presentaciones, ahorita ya no se pueden hacer conciertos, no sabemos hasta cuándo se han cancelado, los juegos de fútbol, por ejemplo, se hacen ahora ya sin público. ¿Cómo lo han estado enfrentando, güera, ustedes los artistas? Mira, pues definitivamente, hija, en mi caso, sí me ha costado mucho trabajo porque soy una mujer súper trabajadora, súper activa, siempre estoy haciendo cosas. Pero Dios nos me ha enseñado en esos 25 años de ese amor y esa relación que tengo con papá Dios, que siempre las cosas malas o las cosas difíciles hay que darles la vuelta y hay que tomar las cosas buenas y aprender. Y este tiempo he aprendido a valorar primeramente la vida, a valorar el que estés bien, que tengas que estés sano, a valorar a mi familia mucho más, a valorar a Dios mucho más, tengo una relación mucho más íntima con Dios en este tiempo, mucho más íntima, hablo más con él, le pido más, le lloro más, me río más, tengo mi tiempo con él, Dios quiere que le demos un tiempo, él es un papá, él es un papá. Entonces, eso me ha servido mucho para tranquilizarme porque yo he estado un poco inquieta porque el estar quieta, el estar esperando qué va a pasar, yo soy muy creativa y siempre estoy envuelta al año en tres, cuatro, ya sabes, cinco proyectos, entonces me cuesta mucho trabajo estarme quieta y Dios en este tiempo me dice, estate quieta, quiero tener una relación más íntima contigo, quiero que compartas con tu hija, empieza a ser una señorita, te necesita, tu esposo, tu familia, que es lo más importante, verdad, después de mí, dice Dios, ¿no? Entonces, la carrera va y viene, la carrera más adelante, todo va a volver a su normalidad y vas a seguir siendo Yuri, la gente te va a seguir queriendo y vas a tener, a seguir teniendo triunfos, pero sí, definitivamente quiero que sepas que esta ha sido las vacaciones más bonitas de mi vida porque, porque estoy gozando, o sea, todas las cosas, me he hecho como más sensible a las cosas naturales, ¿no? Que es un amanecer, un atardecer, llover, me encanta ver llover, en mi casa y en tu casa en México tengo un bosque al lado y están los pajaritos que antes no me paraba yo a escuchar los pajaritos, pero son unos cánticos de chilemoli, guacamole, como yo todos los días me levanto a las cinco de la mañana o seis de la mañana, aunque usted no lo crea, es mi tiempo de mi devocionar con Dios, a esa hora como que Dios me dice ahora, porque después se enrola uno en la tele, en el teléfono, en los quehaceres de casa y ya no pelas a Dios, y cuando todo mundo está dormido, ahí es cuando yo me levanto, entonces empiezo a escuchar como los pajaritos, y yo decía, oye, pero estos pajaritos, ¿hace cuánto están aquí? Y me dice mi muchacha, ¿no? La chica que me da hace la limpieza en casa, y señora, siempre han estado, lo que pasa es que usted nunca está. Así es, y ¿sabes qué, güera? Eso, eso que, eso tan bonito que tú compartes realmente es que nos ha pasado a todos, a todos, independientemente de cualquier trabajo que realicemos, bueno, yo, por ejemplo, me ha tocado transmitir desde casa el noticiero, algo impensable. Así es. Nunca habíamos pasado por una situación así, pero ha sido maravilloso también, porque mis hijitos, bueno, han disfrutado de lo lindo, se levantan a ver cómo la mamá trabaja y cómo hace los vecinos de la casa, así que eso está hermoso, y yo creo que nos ha demostrado de alguna manera, nos ha enseñado y nos ha dado una sacudida para poder ordenar nuestras prioridades, ¿por qué? Porque muchas personas quizá su prioridad o su seguridad como ser humano se encontraba en sus negocios, en sus inversiones, en su carrera, y hemos visto, lamentablemente, que hay personas que han perdido sus inversiones de años, güera, que han perdido sus negocios de años, que han perdido tantas cosas, pero dentro de eso, Mano, podemos ver que debemos de cambiar nuestra seguridad, hacia dónde está nuestra seguridad, hacia algo inamovible. Dios nos ha demostrado de alguna manera que todo, todo en esta tierra, como él lo dice en su palabra, es pasajero. Así lo dice, pero el que permanece en mí y hace mi voluntad, permanecerá para siempre. Así es. Para siempre. Y yo creo que es una oportunidad que dentro de todo lo malo debemos de ver esa oportunidad que Dios nos da de poner, de ordenar nuestras prioridades. Seguramente, y sabemos en algún momento la pandemia va a pasar, pero lo peor que podría pasarnos es que nosotros regresemos siendo los mismos. Ay, ojalá que no, que este tiempo nos cambie, que nos ayude a valorar todo aquello. Hacer más, mejores papás, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, mejores artistas. Así es. Mejores hijos con Dios, ¿verdad? Porque en esta época, Kari, o te metes con Dios, o te amargas, o te vas a amargar. Así es. O te vas a amargar, y cuando venga la realidad, uy, vas a estar bien podrido, porque definitivamente el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, si no tienes de dónde agarrarte, uy. Así es. Creo que te va a afectar hasta físicamente, está afectando a muchas personas físicamente, con depresión, con ansiedades, con ganas de morirse, con muchas cosas, porque obviamente, como dice la palabra, ¿no? Si tu casa está en la arena, va a venir el ciclón, van a venir las tormentas, y esa casa se va a caer. Así es. Pero si tú edificas tu casa, tú edificas tu mente, tu alma, tu espíritu, en la roca firme, que es Dios, obviamente va a venir terremotos, van a venir pandemias, van a venir pérdidas de trabajo, y no te van a mover, porque esa casa no se va a caer, porque está edificada, no en ti. Así es. Ni en tu trabajo, ni en lo que ganas, está edificada en Dios, y Dios tiene promesas, y Dios cumple sus promesas, y dice, ahora sí que si tú estás conmigo, y vas a estar bajo mis alas, nadie te va a tocar, y nadie, y yo te voy a proteger, y yo te voy a proveer, dice, y los hijos de Dios no vamos a mendigar pan, dice la Biblia, ¿verdad? Van a tener qué comer y qué vestir. Amén. Entonces, cuando tú te agarres de las promesas de Dios, automáticamente tus emociones bajan. Así es. Bajan, y dices, uy, yo cuando me meto con el Señor, cuando yo tengo mi tiempo con Dios, que a veces me paso dos horas, y a veces hasta tres horas, porque no tengo nada que hacer, ¿verdad? En la mañanita de esas horas, pues están dormidos mi hija y mi esposo, y estoy tranquila. Y es cuando me dice mi marido, Dios, es tu tafil, es tu tafil, tu ribotril, porque hasta la cara me cambia, hasta la cara, porque he tenido algunos ataques de ansiedad, no muy seguidos, muy así, esporádicos, porque digo, ay, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuándo vamos a regresar? Digo, vete, vete, relájate, chula, relájate, chula. ¿Quién es el que te mantiene? Dios, Dios, relájate, que tienes para comer, tranquila. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Porque cuando uno ve todas las noticias y todas las cosas, te llenan la cabeza de muchos temores. Es difícil. Es muy difícil, mi amor. Entonces, este tiempo tiene que servir para cambiar. Tiene que servir para mejorar. Tiene que servir para agarrar al toro por los cuernos y decir, no, ni más, yo no voy a pasar esta pandemia con ribotriles y drogada y borracha y pegándole a los hijos. No, no, señor. No, señor, tampoco así. Uno puede, uno se entrona para las cosas malas. Órale, también entre las cosas buenas y para crecer, ¿no? Así es. Agárrate de las cosas buenas que eso te va a dar cosas mejores a tu vida. Así es. Amén, amén, güera, me encanta. Mira, tengo por aquí otro recuerdito que te quiero mostrar. Bueno, para mí, este es un recuerdo que guardo con mucho, mucho cariño. Y a ver si lo leo. Ah, y ahí estábamos en la casa de México, ¿no? Así es, así es. Cuando estuviste con nosotros, mi amor. Tu mami hermosa, tu mami hermosa. Muy bonita. Y esta. Ay, con toda la familia, la familia. Ay, ¿ahí qué era? Ahí una, precisamente una reunión de oración. Una reunión, ahí comenzó nuestra iglesia, en el jardín de la casa. Exactamente. Y yo, de verdad, es tan bonito, es tan bonito, güera, porque a mí, yo admiro mucho eso de ti, y lo digo porque mucha gente, no lo he hecho con nosotros. Y yo, de verdad, es tan bonito. Y yo, de verdad, es tan bonito que la familia es tan bonito. Y lo que te dices, mi amor. Y yo, de verdad, es tan bonito que Y yo, de verdad, es tan bonito que estoy diciendo, mi amor. Sí, te decía, qué bueno, que tú eres un ejemplo de una mujer que has logrado combinar los talentos que Dios te dio, tu carrera con el llamado de hija también que Dios te dio y que has empezado esta foto a mí me gusta muchísimo por eso porque era cuando empezaban las reuniones de oración en tu casa en México tan precioso y desde entonces han sido tantos años donde tú has podido compartirle a la gente el amor de Dios y eso es algo maravilloso güera es como nuestra misión definitivamente creo que las personas que somos famosos y no famosos tenemos esa misión, yo le doy gracias a Dios que mi vida habla más que lo que uno puede decir porque la vida la vida de uno habla yo puedo decir soy muy famosa soy muy linda, tengo mi Grammy pero si mi vida no dice todo lo contrario quiere decir que entonces no estoy tan bien que algo está pasando en mi vida que no estoy haciendo bien o si estás sola o si estás súper hiper divorciada no sé cuántas veces que nos pasa a todas y o a lo mejor que tus hijos no tienes una relación algo está pasando que tú tienes que checar qué está pasando contigo que está pasando todas esas cosas negativas en tu vida porque a veces dice uno es que la gente no cambia no, lo que tiene que cambiar es uno primero ¿verdad? entonces Dios trató mi vida y Dios me agarró a mí en ese tiempo en el tiempo que tú fuiste a casa que tú estuviste con nosotros hija ahí Dios estaba ahora sí que esculpiéndonos porque Dios nos esculpe ¿verdad? agarra ese trozo de piedra que es un rubí ¿verdad? que es una esmeralda ¿y qué pasa? que la piedra o esa esmeralda o ese rubí esté en un anillo en un anillo espectacular para pedir la mano o un anillo normal para que uno se lo ponga y brille pues tiene que pasar por sin cel tiene que pasar por fuego y yo he pasado por sin cel y sigo pasando por sin cel y me siguen pasando por fuego gloria a Dios porque eso me hace una mejor persona entonces yo me da mucho gusto cuando hay amigos y compañeros que tienen problemas como yo y nos buscan a mi esposo y a mí y nos piden ayuda aunque sean de otra religión no importa Dios es el mismo y nos piden ayuda y consejería matrimonial porque pues nosotros hemos llevado un matrimonio real ¿verdad? y hemos demostrado que sí se puede ser artista y que sí se puede tener un matrimonio firme claro metiendo a Dios en medio por supuesto y sabes que la verdad es que y lo digo ahorita como mamás las dos que somos ahora un aprendizaje tan grande yo te lo digo por ejemplo obviamente en mi corazón tuve la bendición de haber crecido en el evangelio por mi papá que fíjate que él sin saber él sin saber tantas cosas tan difíciles que iban a venir a nuestra vida porque nosotros no sabíamos cómo él inculcó esa fe que verdaderamente a mí me mantuvo de pie y que es la que me mantiene de pie el día de hoy para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo muchas veces como papás queremos darles a nuestros hijos el último iPhone la ropa de marca el viaje a no sé dónde y entretente mi hijo con la tablet pero en realidad lo más grande que podemos dejarles en su vida es la palabra de Dios porque no sabemos en qué momento eso va a salvar la vida y la van a tener y como dice la palabra instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él fíjate yo te digo mi papá que partió con el Señor hace 13 años yo lo amo lo extraño por supuesto y tengo la bendición todavía de tener a mi mamá que es una guerrera también una mujer de fe y una guerrera que ha guerreado por mí y por nosotros y digo qué bendecida y afortunada no hay nada que mi papá hubiese podido dejarme más grande que la fe y el amor en Cristo que es lo que me ha ayudado en cada situación de nuestra vida bueno yo nos quedan cinco minutitos porque yo sé que además por ahí se va a conectar Rodrigo con los caballeros también oigan aprovechando vamos a hacer anuncio para los caballeros que están aquí en el chat y hablan frescos de mujeres conéctense ahorita a caras al Instagram de la iglesia caras porque Rodrigo va a estar dando una plática para los caballeros para varones para hombres no machos para hombres de verdad hombres señores pero bueno en estos cinco minutitos yo quisiera que tú nos compartieras lo que salga de tu corazón lo que tú quieras darle de mensaje a toda la gente perdónenos que no leemos todos los mensajes son tantos pero todos de amor hacia ti eres una persona muy querida de muchos países las personas que están escribiendo así que bueno un mensaje que tú quieras darles pues mira Karin solamente decirle a todo el público y vuelvo a decir soy muy repetitiva pero creo que en este tiempo tenemos que ser así estamos viviendo tiempos muy difíciles vienen tiempos más difíciles porque es bíblico es bíblico todas estas cosas que están pasando dice que la gente mucha gente se enfriará en su fe van a pasar muchas cosas difíciles en el mundo ya estamos empezando a vivirlas y tenemos que estar firmes tenemos que agarrarnos de algo tenemos que tener esa fe en Dios de que Él nos va a proteger y que Él va a estar con nosotros tenemos que acrecentar nuestra relación con Él como tú dices enseñar a nuestros hijos a orar antes de comer antes de cenar antes de desayunar te puedo decir que tengo el privilegio de que mi hija desde chiquitita tengo grabaciones de Camila que tenía 5 años 4 años 6 años y desde niña la acostumbré y dije tú vas a orar vas a dar gracias a los alimentos porque se nos olvida hija a veces con el tarqueteo de los trabajos y su pero ahorita no ahorita no hay pretexto alguno ay Señor perdóname porque no enseñé a mí ay Señor perdóname porque no te di las gracias que se den ese tiempo las personas que me están viendo que sé que son creyentes la mayoría que se den ese tiempo para darle gracias a Dios antes de comer antes de cenar antes de desayunar si tienes un plato de comida si tienes un techo y si tienes para subsistir en este tiempo eres un consentido de Dios y mira que Dios no tiene consentidos eres muy privilegiado lo importante aquí que no nos estemos quejando como dije ayer en mi plática no murmuren no quejémonos al contrario declaremos declaremos que esto va a pasar declaremos que no nos vamos a contaminar declaremos que nuestra familia va a estar bien con fe y eso viene automáticamente lo que sale de tu boca si es negativo eso va a llegar a ti así es si sale de tu boca no es que tú te portes demasiado bien o que vayas todos los domingos a la iglesia o que te conectes ahorita todo no 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 lo que Dios dice a lo que Dios más le agrada es que tengas fe en él que le creas a él y esa es la fe no veo pero creo entonces como yo me he mantenido este estoy ahí con mi familia y hemos y ven que me río y la gente a veces me gusta oye tú no tienes problemas no si tengo problemas y si me deprimo y me quiero jalar los pelos y me quiero tirar por el balcón a veces claro que si soy humano igual que usted aquí la diferencia es que yo siempre tengo ay me agarro ay cuando me siento o a veces que yo digo mira y mira que mi esposo es un hombre de Dios y cuando yo no necesito ahí está pero a veces tenemos necesitamos las mujeres algo más más grande que un esposo porque Dios está a la hora que tú quieres a la hora que tú necesitas a veces los esposos tienen cosas que hacer a lo mejor no les da la gana o a lo mejor no conocen a Dios y no saben cómo cómo ministrarte pero el que sí está siempre ahí para lo que necesites es Dios y Dios no nos va a fallar Dios yo te voy a fallar tú me vas a fallar todos vamos a fallar pero cuando yo dices papá Dios y la sé presente aquí estoy entonces es un tiempo para crecer es un tiempo para presentar nuestra fe es un tiempo para aprender para valorar la vida Tari y para valorar tu familia dejémonos ya de quejarnos de que esos chamacos nada más están gritando esta casa que tú me diste ese marido y al principio eso es lo que le pedíamos a Dios Señor dame hijos Señor dame una familia Señor dame una casa y ya cuando la tienes empezamos con las quejadumbreses ahorita no se vale quejarse ahorita se vale ser valiente una guerrera y vamos pa'lante que todo se puede con el Señor amén amén así es güera y algo 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 también hermoso de verdad y maravilloso es que que podemos confiar en que es Dios quien pesa los corazones quien pesa nuestros corazones en esta vida y en esta era que estamos viviendo de las redes sociales donde a veces hay tantos jovencitos que sufren de bullying que son atacados y que se suicidan que se suicidan porque piensan que su valor están en las palabras de gente que ni siquiera los conoce y todo o que no tienen muchos likes o que tienen eso yo creo que un mensaje importante para esta generación en la que estamos es eso sin importar cuántos likes tengas sin importar si eres popular o no eres popular si tú estás con Dios eres popular en el reino de los pueblos y eso es lo más importante y Dios es el que pesa los corazones nuestro valor como seres humanos no está en cuántos seguidores tengamos no está ni siquiera en lo que opina Mangana Zutano pero en ganas sino en esa relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo porque lo hemos visto hay influencers hay gente famosa políticos todos somos vulnerables muchos han han sido infectados con coronavirus todos algún día vamos a morir y vamos a ir ante la presencia de Dios y ahí no cuenta cuántos millones de seguidores tienes cuántos discos vendiste cuántos noticieros o cuántos gramos te ganaste eso es real nada exacto ahí no vamos a llegar ahí Señor ábreme porque tengo tantos semis tantos gramos no no y eso eso yo creo que es un mensaje importante amémonos si vamos a dar palabras para los demás que sean palabras de afirmación si no tienes algo bonito que decir mira mejor cállate mejor y cierra la boca sí porque ahorita nada les embona en las redes sociales a veces hay mucha gente se queja de que oye dije esto pero no lo dije para lastimar a nadie ah no entonces tú ahí te das cuenta que muchas personas en las redes sociales les hace falta Dios así es están amarguiters definitivamente o tienen problemas y no saben cómo resolver con quién se les quita con la persona que están viendo entonces sí definitivamente nuestra seguridad no tiene que estar en lo que vestimos no tiene que estar en lo que poseemos no tiene que estar en las cosas que tengamos materialmente porque algún día se te van a acabar y si se te acaba entonces ya tú vas a decir ya no soy nadie y no es real Jesucristo como yo les digo a veces Jesucristo es el hijo de Dios y cómo se dice y cómo estaba vestido pues ahora sí del más humilde pero nunca dejó de ser rey así es estaba en su batita toda normal hasta yo me imagino hasta una batita toda ya usada pero nunca dejó de ser rey porque su valor no estaba en lo que él era y muchos no lo reconocieron y muchos no lo reconocieron lo acecharon lo persiguieron pero él tenía un propósito y cumplió ese propósito que es el que nos enseñaron así es enseñándonos a nosotros mismos y que es lo que finalmente hoy nos hace que podamos tener esa relación directa con Dios ay sí y aparte quiero que sepas Karina y yo creo que me vas a dar la razón porque estamos en el mismo canal hija es maravilloso tener una relación con Dios yo no cambio mi relación con Dios ni por un Grammy ni por tener ocho millones más o tres millones más en las redes sociales te lo digo de corazón amén a mí me gusta la moda soy una mujer terrenal pero hay una parte de mí que vive Dios y que sé cuál es mi valor como persona por eso a mí me pueden criticar me pueden decir me pueden tirar me pueden hasta crucificar si quieren y de verdad que a mí no me mueven no me mueven porque yo tengo mi seguridad en Dios y sé que dice Dios de mí y a mí lo que me importa es lo que diga Dios de mí a mí no me importa porque nunca le vas a dar gusto a nadie la Biblia lo dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo el que ama el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre para siempre y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano nada entonces ¿qué pasa? que cuando tú dices pues a lo mejor habrá gente que no le gustó que canté así o que me puso que me veía gorda que se me veía panza que si las nachos ya se me cayeron que si el pelo tengo tres pelos pues va a haber gente que no le va a gustar y hay gente que le va a encantar pero a mí me vale yo soy feliz así yo hago mi trabajo con mucho profesionalismo con mucho respeto a mi público y va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no le va a gustar ¿verdad? pero nuestra seguridad como tú dices no tiene que estar en las cosas no tiene que estar en las redes ¿y cuánto? y ya tengo que hacer tantas cosas para que me suban los likes no, olvídate diviértete diviértete haz cosas o enseña o ve tu parte bonita porque si se vale también vente bonita vente preciosa arréglate para que la gente diga mira que mujer más bonita sea un ejemplo para los demás ¿no? así es pero no para que para que te lleven al cielo no, olvídate eso no va a existir nunca así es así es qué hermoso que hagas platicar contigo güera te quiero muchísimo te mando un abrazo de verdad gracias por este tiempo que ha sido un agasajo platicar contigo gracias mi amor me da mucho gusto verte hace tiempo que no nos hablábamos hace tiempo que no teníamos esta comunicación ahora ya volvimos a conectarnos me da mucho gusto verte bien me da mucho gusto que tus hijos estén bien que tu mamita esté bien y sobre todo que sigas firme en la fe eso me da mucho gusto hija porque sé que como todos hemos pasado cosas muy difíciles en este planeta dice la Biblia en el mundo tenéis aflicción pero confiad yo he venido al mundo yo he vencido al mundo dice Dios y tú eres una persona que también has tenido tus problemas y yo he visto como Dios te ha hecho florecer ¿verdad? en esos momentos tan difíciles que has vivido así que me da tanto gusto esta plática porque estamos en el mismo canal porque estamos en la misma sintonía con Dios y eso a mí me da mucho gusto me gusta cuando me entrevista toda la gente porque no puedo hacer excepción de personas pero me gusta mucho cuando alguien que sabe que sabe del amor de Dios igual que yo y que sabe esa pasión que uno tiene por Jesús y esa pasión que uno tiene por Él que es un amor incalculable que es un amor que no hay otro así es el único el que va a permanecer para siempre güera amén así que gracias mamita linda te mando abrazos besos ahí te sigo viendo en las noticias el otro día que no encontraban a una mujer ahí una policía estaba yo señor que la encuentre por favor qué linda me conecto de vez en cuando te sigo que Dios te siga prosperando que Dios te siga bendiciendo y sobre todo que sigas siendo una mujer de Dios que eso es lo más hermoso para cualquier mujer está con Dios está una bonita bien agradecida y triunfante amén amén así es yo lo recibo güera igualmente te bendigo bendigo tu vida todo un beso muy grande muy fuerte gracias mi amor estamos en contacto acuérdate nos seguimos hablando y que Dios me los bendiga a todos los que se pusieron los que se pudieron conectar a todos los fans a los que no son fans a toda la gente linda de Los Ángeles de Colombia de República Dominicana a toda la gente bella que se conectó sean felices por favor no se amarguen no sabemos cuánto nos quede este mundo pues ahora sí que esperemos que se componga pero pues la Biblia dice que no se va a componer pero nosotros tenemos que componerlos y nosotros tenemos que vivir felices así es lo que reste y lo que papito Dios nos tenga aquí en este planeta así es un beso muy grande güera cuídate gracias a todos los que se conectaron chicos bendiciones para todos ustedes gracias por este tiempo güera te mando un abrazo muy fuerte gracias mi amor que Dios te bendiga hijos saludos a los muchachos por favor que ya han de ser unos adolescentes chiquitos amén de tu parte güera besos gracias mi amor bye chao corazón